Diariamente recuerdo aquel beso que nos dimos con tanta emoción El calor de tu boca fue el fuego que incendiará esta grande pasión Esta loca pasión que me quema, que ni el agua la puede extinguir Solo un beso con mucha ternura, de calmante pudiera servir Si en el beso me diste veneno, veneno del bueno, veneno de amor Ya mi sangre se funde en las venas, mis ojos se queman, no pueden ver más Mis oídos escuchan palabras, mi boca te llama, dame un beso más Esta loca pasión que me quema, que ni el agua la puede extinguir Solo un beso con mucha ternura, de calmante pudiera servir Si en el beso me diste veneno, veneno del bueno, veneno de amor Ya mi sangre se funde en las venas, mis ojos se queman, no pueden ver más Mis oídos escuchan palabras, mi boca te llama, dame un beso más